Luego de que la semana pasada la oficina fiscal registraron desabasto de placas para vehículos, desde este martes les llegó una nueva remesa de láminas, las cuales ya se están entregando a los contribuyentes. Ciudadanos que se encontraban haciendo fila en la dependencia estatal mencionaron que ya habían acudido hasta por tercera ocasión al sitio en busca de las nuevas placas y hasta este martes 5 de febrero habían tenido respuesta positiva. A pesar de que personal de la oficina fiscal mencionó que no hubo tal desabasto, varios usuarios comentaron que este sí ocurrió, pues acudieron en distintos días a solicitarlas y se les informó que no contaban con las láminas. Cabe mencionar que debido a que el lunes fue a sueto, este martes la dependencia estatal se encontraba a su máxima capacidad debido a que cientos de personas acudieron a realizar sus trámites correspondientes.